Bien, hola, ¿qué tal, madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos a comentar esta noticia de José Félix Díaz, este periodista que, bueno, de vez en cuando habla del Real Madrid, trabaja en marca ese tipo de medios donde ha dado la información un poquito contraria a algunos medios ingleses donde confirman que, en parte, Haaland sí que iría al Real Madrid, que estaría de acuerdo, ya sea porque hay sanción al City o en un futuro porque quiere hacerlo. Pero, mientras tanto, este periodista dice que Haaland ha pedido irse del City en ningún momento, que quiere esperar un poquito a ver qué pasa con esa supuesta sanción pero que no se quiere ir. El delantero luego se quiere quedar en el conjunto de Citizen con que ya incluso negocia una renovación, aunque esa renovación seguramente tenga una clase de rescisión para en algún momento salir. Así que veremos, es que al final hay cosas de este futuro fichaje o no que dependen mucho también de si hay sanción al City, que es algo que todavía no tenemos ni idea, que habrás que esperar hasta que ocurra o no. Y a partir de ahí podemos hablar con más libertad si se puede marchar o no. Si no hay sanción, yo seguramente o creo que va a estar unos pocos años más. Si hay sanción, ahí sí que puede producirse su salida y veremos si el Real Madrid realmente lo quiere o no. Si lo quiere el Real Madrid, tendrá que irse de alguno de arriba fuerte, ya sea Vinicius Rodrigo o Mbappé. Si no se va ninguno de los tres delanteros fuertes, ya me dirás tú cómo viene Haaland.